Se nos pide que determinemos cada composición de funciones dado que f de x es igual a 2x menos 1, y g de x es igual a x al cuadrado menos 4. Primero tenemos f de g de x, que reescribimos usando la forma alternativa, que se muestra a continuación, que sigue siendo f de g de x. Ahora comenzamos con la función más interna, g de x, y dado que no tenemos una entrada numérica para g de x, sustituimos la regla de la función por g de x, que es x al cuadrado menos 4, lo que nos da f de la cantidad x al cuadrado menos 4. Nuevamente, debido a que no teníamos una entrada numérica para la función interna g de x, sustituimos la regla de la función por g de x, que nuevamente es x al cuadrado menos 4. Ahora la regla de función para g de x se convierte en la entrada en f de x, y dado que f de x es igual a 2x menos 1, sustituimos x al cuadrado menos 4 por x, lo que nos da dos veces la cantidad x al cuadrado menos 4 menos 1. Y ahora limpiamos el paréntesis distribuyendo, y luego combinamos términos similares. Dos veces x al cuadrado es dos x al cuadrado, dos veces negativo 4 es negativo 8, lo que nos da menos 8, y luego menos 1, que se simplifica a dos x al cuadrado menos 9. f de g de x es igual a dos x al cuadrado menos 9. A continuación, tenemos g de f de x, que escribimos usando la forma alternativa, que sigue siendo g de f de x, pero en una forma diferente. Nuevamente, debido a que no tenemos un valor numérico para suplantar en la función interna f de x, sustituimos la regla de función por f de x, que es 2x menos 1, lo que nos da g de la cantidad 2x menos 1, y ahora la regla de función para f de x se convierte en la entrada en g de x, y dado que g de x es igual a x al cuadrado menos 4, sustituimos 2x menos 1 por x, lo que nos da el cuadrado de 2x menos 1, y luego menos 4. Ahora tenemos que multiplicar esto y combinar términos similares. Para multiplicarlo, escribimos dos factores de 2x menos 1, y multiplicamos y luego restamos 4. Para multiplicar dos binomios, tenemos cuatro productos, 1, 2, 3, 4. 2x por 2x es 4x al cuadrado, y luego tenemos 2x por 1 negativo, que es negativo 2x el siguiente producto es negativo 1 por 2x, que también es negativo 2x negativo 2x más negativo 2x es negativo 4x, lo que nos da menos 4x, y luego negativo una vez negativo 1 es positivo, dándonos más 1, y luego tenemos menos 4. Combinando términos similares, tenemos 4x al cuadrado menos 4x, y 1 menos 4 es 3 negativos, lo que nos da menos 3, g de f de x es igual a 4x al cuadrado menos 4x, menos 3. Espero que hayas encontrado esto útil.